Hoy yo voy a tomar para olvidar Desentaño, la mujer que amé Con toda mi alma, ahí se me fue Y es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Oigamos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Oigamos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Oigamos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Oigamos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Música Desentaño, la mujer que amé Con toda mi alma, ahí se me fue Y es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón que sufre de amor De amor Oigamos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Oigamos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Oigamos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Oigamos otra y ganos más Y más y más que quiero tomar Y de México, para todo el mundo, Grupo Sinaí Oiga vosotros, tráiganos más y más y más que quiero tomar Oiga vosotros, tráiganos más y más y más que quiero tomar Sinaí